CREEPY PASTA, LA PELÍCULA PERDIDA DE ROBOTS, ME MASACREO FRONMEI Hola, si llegas a leer esto, es porque lamentablemente termine en un manicomio por culpa de esa película, déjame explicarte todo lo que me pasó. Bueno mi nombre es Gervasio y tengo 15 años, yo era un gran fanático de las películas de Bluesky Studios, siempre estaba atento a las novedades de Bluesky, era una gran empresa y me enteré de esta película que saldría este 2005. Era una noche tranquila, yo estaba en un chat en directo, en donde hablaban de robots, todo iba bien hasta que un usuario dijo que la película ya estaba disponible para ver en eso me confundí, Si estaba en diciembre de 2004 y la película se estrena en marzo de 2005, entonces busque un sitio de páginas de ver películas gratis, busque la película de robots pero me apareció que no estaba disponible, Yo le dije al usuario muy enojado, le dije que era un inútil mucoso, que la película no está disponible, que eres un mentiroso, luego me dijo que no miente que la vio con sus propios ojos y me dejó un link, pero me advirtió por mi propio riesgo que el vídeo era aterrador y no ver a robots como antes adiós y que tengas linda noche. En eso le di click a la página y la descargué, mientras la descarga se completaba, me pregunté si lo que el usuario dijo era verdad, cuando terminó la descarga se abrió una carpeta que decía, robots cuando abrí la carpeta había un vídeo que decía, robots de masacre of Rodney que en español es robots la masacre de Rodney, abrí el vídeo y en eso empezó mi pesadilla. Yo recuerdo que eran las 4 de la mañana, esperaba que el vídeo cargara hasta que el vídeo cargó, en eso empieza la película con el logo de 20 PH Centro y Fox era tétrica ya que, se escuchaban gritos y en huesquiera rojo sangre y salía sangre y empezó la película, la película empieza con Rodney y ojalá que él estaba llorando en eso que se reproduzca un flashback y resulta que la limusina de Gran Soldador, se chocó con el vehículo de Capi y el vehículo de Ratchet y por eso, Rodney estaba llorando esa escena duro 10 minutos hasta que Rodney dijo con una voz perturbadora y macabra, En eso Rodney se va al tiradero donde aparece madame y grane, en eso Rodney le dijo, Te irás al infierno robot mujer estúpida, cuando Rodney dijo eso empezó a buscar a engrane, pero se esconde pero luego hace ruido y Rodney la encuentro y la mato y la pantalla se distorsionaba y Rodney apareció con esos ojos marévolos y la sonrisa macabra en eso, Rodney dijo, algo raro y después dice lo siguiente, amigos miremos a la pantalla y digamos hotel kill, en eso Rodney empieza a matar a sus víctimas ya sea niños, adultos o cualquier tipo de robots que se le acerque, en eso Rodney dijo a la pantalla, muy bien amigos enseñémosle a Ratchet a no meterse con nosotros, cuando en eso Rodney sale para buscar a Ratchet mientras Ratchet hablaba con con los empleados de industrias gran soldador, las luces se apagaron pero Ratchet pudo al fin encender las luces, pero cuando volvió la luz Ratchet se horrorizó con lo que vio eran sus empleados y lo recta pero tenían mucha sangre, estaban desarmados y triturados en eso vi que el responsable fue Rodney y Rodney le dijo, porque mataste a mis amigos entonces Ratchet dijo que los mató ya que eran oxidados y obsoletos, y eran su mayor pesadilla vete al infierno maldito robot asqueroso del diablo, Rodney se enojó con las palabras de Ratchet, Rodney lo empieza a golpear y a desarmar y quema el cuerpo de Ratchet, y le dijo a Ratchet, tu vete al infierno robot inútil desgraciado infeliz actualizado, luego de eso ahorcó a Ratchet en eso Ratchet murió, y entonces Rodney dijo a la pantalla 3BSR 4M3RB4 era muy raro ese lenguaje, pero en eso Rodney se disparó a sí mismo en la cabeza y después me di cuenta que eso era todo el video. Luego de todo eso yo muy asustado, cerré la computadora y me fui a dormir, era muy noche me dormí lento y suave como si nada hubiera pasado, hasta que escuché gritos de mis padres, yo fui a revisar y vi que mis padres estaban muertos, mi mamá tenía muchas apuñaladas y los ojos arrancados mientras que mi papá estaba degollado y mutilado, yo empecé a llorar pero vi de lejos que en las sombras salió Rodney pero era muy aterrador, era Rodney ojalá Taekse y me dijo lo siguiente. Escúchame bien, loco soy yo en realidad si existo, todos piensan que soy un personaje de una simple película, pero no yo soy real, yo mato a mis víctimas con esta película, tú no eres el único, muchos cometieron el mismo error tuyo y mate a varios siete puntos de historia, yo era un niño normal y de anormal como tú, yo estaba un día saliendo de la escuela, pero cuando crucé la calle en un auto que me atropelló y decidí cobrar venganza, y creé esta película para que la vean y fueran asesinados y robos, fue mi película favorita y Rodney es mi personaje favorito, entonces se hizo como viste en el vídeo, ahora estarás solo sin nadie, cuando no es horas que tiene tu muerte. En eso me quedé solo sin nadie, estoy llorando por lo sucedido, no quiero recordar todo esto, bueno, me voy a suicidar solo, les digo una cosa, si ven una película de robots que se llame The Massacre of Rodney, no la veas ya que, te quedarás solo y te suicidarás, bueno, esto es todo, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.